La utilización de la energía solar y el agua como fuente de generación de electricidad ya no son ajenos a la realidad que se puede ver en los sectores rurales. Gracias a un convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente y la CONADI, se han podido establecer lazos entre comunidades indígenas de todo el país para que puedan ejecutar proyectos amigables con el medio ambiente. En su edición 18ª, esta iniciativa gubernamental ya ha financiado más de 2.400 proyectos. Para nuestra comunidad, en primer lugar, ha sido eficaz para nuestra ruca, que la ruca tiene una oscuridad, poco acostumbrada en el sentido común de vivirla. Esta iniciativa fue conocida por otras comunidades del país con el fin de que sociabilicen con estas nuevas aplicaciones y tecnología y puedan traspasar sus conocimientos y experiencia. Buenísimo que estén saliendo estos proyectos para las comunidades, para los pueblos originarios, que siempre deberían ser así los proyectos, que todo proyecto que salga, salga visto a los pueblos originarios. Este 2015, 11 iniciativas fueron aprobadas en el concurso de protección y gestión ambiental indígena con un monto que supera los 132 millones de pesos y 11 iniciativas más en torno a proyectos con energías renovables no convencionales, se adjudicaron 77 millones de pesos. Y donde todas coinciden en la íntima relación que existe entre el cuidado del medio ambiente y la conmovisión de los pueblos indígenas. Acá siempre hemos destacado que no solamente el pueblo mapuche, sino que los pueblos indígenas en general tienen incorporado dentro de su conmovisión, de su forma de ver el mundo, la vinculación directa de nosotros con la naturaleza. Tenemos proyectos en distintas partes de la región que apuntan a fortalecer iniciativas turísticas, otras que apuntan a la conservación de la naturaleza y otras al cuidado del agua. Como, por ejemplo, proyectos de cosecha de agua en el sector de Mayeco, en Lumaco particularmente, hay otra de paneles solares en el sector de Teoro Schmid. Para el próximo año se financiarán 29 iniciativas por un monto que supera los 161 millones de pesos, donde cada iniciativa recibe un monto variable de 5 a 10 millones en proyectos ligados estrechamente al cuidado del medio ambiente.